Este es un evento destinado a chicas de 16 a 24 años de toda la provincia. Las estuvimos convocando a través de los distintos medios, tratando de involucrarlas en lo que es la ciencia y la tecnología. Un trabajo que nosotros ya desde la escuela de robótica lo venimos haciendo, pero nos pareció muy oportuno hacerlo a través de Lanchix, que es una organización que viene de la mano de Mazalín Particulares. Mazalín Particulares con quien ya venimos trabajando a través de conciencia, cuando hicimos todo el trabajo con la CEFA, la entrega de los kits a las escuelas de familia agrícola en las zonas tabacaleras. Así que nos pareció sumamente interesante que puedan realizar esto acá, seguramente habrán muchas más. La idea es que se involucren en lo que es ciencia y tecnología, y de ahí ver si se pueden incorporar también en alguna otra actividad de la escuela, y ir viendo ver qué podemos hacer en conjunto con todas nuestras chicas de la provincia. O sea, esto tiene una correlación, digo, lo que se da acá, poder volcarlo al aula, ¿no? Exactamente, sí, fíjate, son alumnos las que vinieron, y ellos las van a compartir con sus compañeros, así que es súper interesante la propuesta de ellos. Bueno, por parte de la gente que viene a dar estas charlas justamente, ¿cuál es la forma de encarar, digo, que tienen con esto y particularmente con los chicos? Mira, ellos van a trabajar con conversatorios, van a hacer charlas, van a hacer también un taller de robótica que va a estar acompañado por nuestro equipo acá de la escuela. Ellos vieron la necesidad de incorporar a las chicas porque siempre que hacen eventos de tecnología ven que el porcentaje de mujeres es menor. Entonces, impulsaron esta idea que está muy buena y que la verdad que ojalá que la aprovechen las chicas de hoy.